Estamos aquí, no solo a la organización municipal, sino también integrantes y representantes de la asociación Urgeadaia, que son las que gestionan también el agosto inicial de Andramari, porque están también directamente implicadas con lo que es la ejecución de estas obras. Hoy presentamos lo que es la realidad de las obras ya acabadas, estos 180 metros cuadrados habilitados un poco para el servicio del barrio de Andramari, un barrio que dispone, integrado por 15.000 vecinos y vecinas, que van a disponer a partir del miércoles de un nuevo servicio importante, como son estos locales para los servicios sociales de base de Andramari. Cuando hablamos del proceso de modernización del derecho siempre se nos va un poco la mente a los grandes proyectos, al derecho en Choquia, a la cultura echea, el soterramiento del metro, etc. Pero yo quiero subrayar hoy que estos proyectos también son integrantes del proceso de modernización que estamos impulsando en el derecho en equipamientos económicos, sociales, culturales y también de servicio a la ciudadanía como son estos. Estamos hablando de los servicios sociales de base, estamos hablando de cinco despachos, de un área de recepción, de un área de sala de espera, que van a suponer terminar el proceso de descentralización de los servicios sociales de base, que estaban centralizados en su espacio en los fueros, cerca de lo que es la Casa Constitucional del Ayuntamiento, que fuimos poco a poco impulsando esa descentralización, primero en Romo, luego en Urgul, para el barrio de Algorta, y ahora ya hemos llegado ya a Andramari. Con estos cinco despachos y con los correspondientes de las ciencias sociales vamos a prestar, por tanto, el servicio a la ciudadanía en los servicios sociales de base, es decir, en esa ventana abierta para todos los servicios que en el ámbito social prestan las entidades, bien si a la diputación de hecho al gobierno vasco, bien el propio Ayuntamiento en materias tan importantes como son las prestaciones sociales, como son el asesoramiento diagnóstico en ámbitos o en temáticas sociales, o como son políticas de intervención en el ámbito de juventud o en el ámbito de las familias, o toda la temática vinculada con la asistenta social o con el servicio de asistencia domiciliaria. Por tanto, servicios necesarios, muy utilizados por la ciudadanía, y también hemos aprovechado esta obra para ir un poquitín más allá, y con eso que hay la presencia de Urte Alayac aquí con nosotros, porque este espacio es un espacio polivalente nuevo que hemos habilitado al servicio del barrio de Andramari. Es un espacio que podrá ser utilizado, por tanto, por los vecinos y vecinas, y también por la asociación Urte Alayac, que ahora mismo estaban diciendo que ya lo utilizan, para la realización de diversas labores, para Tai Chi, musicoterapia, etcétera. Es un espacio polivalente al servicio del barrio de Andramari, el servicio también de Urte Alayac. Hemos aprovechado la obra también para realizar algunas mejoras en lo que es las propias instalaciones del Nahu-Sineche de Andramari, y por tanto, una inversión yo creo que importante, y una inversión también, yo diría que estratégica, de 240.000 euros prácticamente, que va a suponer mejores servicios para Andramari, mejores servicios también para Nahu-Sinechea, y en definitiva un paso más en esa descentralización de los servicios sociales de base, y un paso más en la modernización de equipamientos sociales, en este caso, del municipio de Derecho. Y yo sin más, yo les daría la palabra a Aires, pues si quieren tratar alguna valoración sobre esta obra y sobre la propia actividad que desarrollan en Nahu-Sinechea, que eso es importante también. Bueno, pues yo creo que a todos van a estar muy bien, estábamos muy contentos porque hay estábamos ya muy contentos, incluso los viernes, por ejemplo, que hay bingo, se hicieron trozos el miércoles, y hay un trozo que ya ni los que vienen de bingo, porque vienen también de Romo, según en qué ocasiones vienen también. Los quedamos con poco sitio aquí y con poco allí. Entonces eso va a servir para, pues es una ampliación, creo que era necesaria, porque ya tenemos buen número de socios, buen número de socios. Y creo que esto es algo positivo. Gracias.